Triste y solo me encontraba Cosas vanas que no llenaba Un vacío no había nada Quería ver solo tu mirada Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida Heridé todo mi corazón Y me mostraste la salvación No importando mi condición Fortaleciste mi relación Y te imposiste disposición Ahora cambió mi retrato Ahora yo vivo en bendición Y renovaste el contrato Y yo no era así No era feliz Nunca entendí Yo era un wannabe Ahora estás aquí Y vives en mí Ya me alejé Pero ahora volví Y en mí todo cambió Desde que lo acepté Y en mi vida entró Y se olvidó el ayer Jesús dorme murió Y salida encontré En mí se quedó Y estoy a sus pies Triste y solo me encontraba Triste y solo me encontraba Cosas vanas que no llenaba Un vacío no había nada Quería ver solo tu mirada Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida No tienes medida tu amor Y tu gracia me muestra tu favor Y mi corazón sentía dolor Pero tu sanaste todo mi interior Mi vida cambió Cuando tu amor en mi habitó Eso pasó cuando tu llegaste Gracias encontré Cuando te busqué Y yo pude ver Que por mi tu vida entregaste Cuando estabas solo me miraste No te fuiste o te quedaste Tu sabías que yo fallaría Y aún así tu me amaste Tu sangre por mi derramaste Tu gloria por mi tu dejaste De la condena me libraste Y las cadenas me quitaste Triste y solo me encontraba Cosas vanas que no llenaban Un vacío que no había nada Quería ver solo tu mirada Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida Y cuando no encontraba una salida Tu llegaste y entraste a mi vida Y curaste todas las heridas Para amarme no tienes medida Pero no tienes la nada Y messale en tus labios No tengo un proyecto Y no entraste a mi vida Y me puckaste tu mirada E no entraste a mi vida